Amores, esta prueba de capitanas estuvo de infarto. Primero vimos cómo los equipos, cada uno le daba mensajes de aliento a sus compañeras, les daba su confianza, la apoyaban. Hicieron hasta en gama oraciones, en alfa también hicieron un evento bien bonito, lo mismo en beta a Julio Estanalgal, le dieron de la buena suerte. Las participantes llegaron muy confiadas a esta prueba, vimos cómo empezaron muy parejos, por un momento Guajiro se adelantó, pero luego tuvo una caída a la cual la retrasó. Pero siempre iban ahí a la par, vimos varios momentos emocionantes de esta prueba que es bastante complicada, un obstáculo, uno de los más difíciles eran unos palos en los que tenían que resbalarse. Pero en sí la prueba podía ser para cualquiera porque las tres estaban muy parejas y dándola toda. Guajira tuvo tres caídas que fueron fundamentales para perder tiempo en la prueba, incluso no pudo pasar de ese obstáculo mientras Julio y Cifuentes le cogieron mucha ventaja, así que Guajira perdió la prueba de capitanes. Obviamente nadie se lo esperaba, la flaca estaba muy triste, empezó a llorar igual May. También vimos cómo Alfa celebraba y se burlaba de Guajira, en especial Daniela. Guajira se sentía muy frustrada por todo lo que había pasado, dijo que se metió un golpe muy fuerte. La verdad es que en esta oportunidad a Guajira no le favoreció de pronto la contextura porque es un poquito más robusta que las otras dos niñas, por eso las otras pasaron mucho más fáciles esos palos. ¿Qué opinan ustedes ahora? Guajira. ¿Qué opinan ustedes ahora? Gracias por ver el video.